¡Atención que llega a su fin, suenan los aplausos y me iré lejos de ti! Y siempre guardaré la luz de tu sonrisa, soñando en el regreso ya me debo marchar En un rincón del sur yo marco mi camino, me voy pero en febrero una noche volveré Y siempre volveré al partir, al partir te dejo melodías que reflejan mi pasión Nazarenos en viaje, prepara su bagaje, te dejo carnaval mi corazón Mi corazón, mi corazón me arruinó Bien, bien, acá ultimando detalles como ves, con un poco de nervio y ansiedad y esperando ya subir Durito, ¿no? Que no se mueva nada Quietito, quietito, ahora estamos con el tema de la barba que se había despegado un poco, pero ya quedó ahí firme Bueno Pablo, ¿qué le estás haciendo a Checho ahora? Y ahora le estamos haciendo retoques, Checho es un crack, se aguanta todo Y le estamos haciendo un poquito de retoques para ultimar los detalles, que no se note nada, que quede todo perfecto Aparte es tremendo el cambio, ¿no? Porque ahora está con Aladdin, pero después al Guasón cambia totalmente Totalmente, aparte nosotros ideamos un sistema para que ellos se puedan arrancar completamente el maquillaje Y sea poca cosa la que se tienen que sacar ¿Es una máscara en definitiva? Es una especie de máscara, es un sistemita nuevo que tuvimos que utilizar para Nazareno y es un secreto nuestro ¿Y cómo lo notás vos? ¿Es práctico la hora en definitiva de hacer cambio de parodia? Sí, el mío es un poquito más complejo porque no tengo tanto látex, pero meto la cabeza dentro del balde y dale que estar A lo que salga en definitiva Sí, sí, en la primera rueda por suerte salió bastante bien ¿Es un maquillaje de Pablo que ha tenido muchos elogios? Por suerte sí, gracias a Dios la gente lo ha tomado No parece de él, no parece de él Gracias Checho, la gente y Checho lo tomó de esa manera, ¿no? Fue hermoso, la verdad, los mensajes que nos enviaron luego de haber visto el trabajo ¿Y cuánto tiempo te llevó en definitiva de decirme vamos por acá? Mirá, hicimos cuatro pruebas de maquillaje antes de llegar al día del Teatro Verano Con todo un equipo de nueve personas Nunca había tenido un equipo tan grande para hacer un maquillaje Y fue una producción re jugada y gracias a Dios se nos dio con Nazareno Y en el caso de Aldo Martínez también implica algo, un desafío bastante importante, ¿no? Porque ahí tiene un cambio considerable Lo de Aldo es riesgo puro, es riesgo puro porque tenemos 20 segundos en realidad para maquillarlo Porque tiene que hacer cambio de vestuario Y es una adrenalina que corre ahí atrás que es impresionante Y aparte es increíble como Aldo, está toda esa adrenalina y Aldo sale como si nada Con todos los nervios que hay atrás haciendo esa producción para maquillarlo y para el pelo En definitiva son dos partes, ¿no? Porque cuando arranca casi sin maquillaje, ¿no? Como podemos decir, y después con maquillaje Exacto, arranca con un social en la primer parodia Luego la parte del Guasón sale con un maquillaje Pero no es el maquillaje con el que termina la parodia El maquillaje va sumando desde a poquito a medida que pasa la parodia Bueno, Checho, ¿cómo estamos para hoy? Bien, 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 metidito Cambiamos algún que otro chiste Espero que salga todo bien Está linda la categoría, ¿no? O sea, hay conjuntos que tienen posibilidades Y Nazareno, por supuesto Está preciosa, la verdad Yo la había visto de afuera Pero creo que este año está más pareja y está más linda Bueno, mucha suerte, Checho El mejor del maquillaje Que salga todo bien Muchas gracias, esperemos, sí, gracias Gracias, Pablo, el mejor también Muchas gracias, vamos arriba, un saludo Bien, bárbaro Por suerte venimos con todas las pilas Y estamos re contentos Que el espectáculo está bueno Y bueno, volver a repetir lo que hicimos en la primera rueda ¿Con qué look, no? Con maquillaje, todo Sí, sí, la verdad que el maquillaje está espectacular Hay que sacarse sombrero también Sinceramente el trabajo que hizo es impresionante ¿Es el toque de calidad? Creo que en la categoría es el mejor maquillaje que hay Contame un poco de tu traje Mucho calor, te imagino La primera rueda tuvo lindo Había un poquito de fresco Pero hoy hace calor Y me parece que lo voy a sufrir hoy, me parece Pero está bueno, está bueno Una frase que pegó hoy mucho ¡Muchas mechas! No, no lo que sea La verdad que sí, pegó fuerte Mucha gente está con esa frase Y la verdad que estoy re contento Que la gente haya agarrado ese latiguillo Para la broma O para, no sé, yo qué sé Pero la verdad estoy re contento del trabajo que estamos haciendo No solo individual, sino en lo grupal ¿Cómo surgió? ¿La mecha? Sí Y fue un ensayo Un día la tiré por tirarla Y quedó Pero vos sabés que Cuando estábamos ensayando Yo la había dejado de hacer Y un día Charlie Charlie Simondi me dice Vos Panchito Esa mecha que metiste una vez Ese no lo que sea Eso está bueno Mete lo que eso Va a saber que va a andar eso Y yo le digo ¿Cómo está? Lo voy a hacer, lo voy a hacer Y vos sabés que tenías razones Charlie Para el final ¿Cómo es la frase? No lo lo que sea No lo lo que sea No lo lo que sea No lo que sea Ya